Muy contento y la verdad que se me dio, me tocó a mí, un poco gracias al grupo también que me lo hace muy fácil, ¿no? Tuviste una gran jornada en reserva, pero también pudiste convertir tu primer gol en primeros, ¿así? Exactamente, ya venía empezando a sumar minutos en el primer equipo y que me tuve que convertir, la verdad que te llena de confianza y principalmente para el grupo, ¿no? Que un chico de las inferiores suba y haga el gol, la verdad que nos favorece a todos. Seguro, ¿qué te dijo Martín, ojero, antes de que entres? No, me decía que vaya al lado de Germán y que me acomode, que juegue como yo sé, que haga lo que hago en las prácticas y que juegue simple y que me iba a ir bien. Seguro, ¿un grupo que te acompaña? Porque bueno, también hay muchos jugadores de jerarquía que hace que todo sea más fácil. Exactamente, te acompañan, te van diciendo cómo moverte en la cancha, te van ubicando a cómo juega el equipo y la verdad que te hacen todo más fácil y también ellos hacen todo para que los pibes tengamos la oportunidad, ¿no? Seguro, Andrés, contanos un poquito de tu trayectoria, ¿qué categoría sos? Hace mucho que estás en Central. Categoría 2003, estoy en Central hace los tres años, más o menos la primera vez que vine a entrenar acá, tenía tres años y hasta ahora siempre acá. ¿Hace mucho subiste a Reserva? ¿Cuándo subiste a Primera? No, el primer año de Reserva que estoy en el plantel, este año, este año fue el primer año, era el último año mío de quinta y Martín, que en ese momento dirigía el tercer equipo, me subió, me dijo si podía formar parte del grupo y la verdad que muy contento. ¿Cuál es el puesto donde te sentís más cómodo? No, ya se lo comentaba también a Martín, que el puesto que más me gusta, como me vieron hoy en el partido de Primera, más que todo, con un 5 ahí y yo acompañándolo, por ahí yendo, yendo y viniendo, más suelto, sin tanta obligación defensiva, por ahí de los que más, los de Inferiores hasta ahora. Seguro. Bueno, Andrés, felicidades por el gol y bueno, andá a descansar. Nada, muchas gracias y un saludo. Gracias.